Hola Mucinis, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, en esta ocasión tenemos un paquete de StumbleGuys que vamos a abrir para ver lo que contiene, que estoy súper emocionado, así que se puede venir al guapo, ojito chicos, nos acaban de regalar cromos de StumbleGuys, un pedazo paquete gigante, y bueno, abajo hay algo más, así que vamos a ver el paquetito, oye, pesa un montón este paquete, la verdad que está guapísimo, no sé cuántas, cuántas cartas vendrán. Mira, vienen 50 cartas, muy, muy guapo, vamos a hacer luego un unboxing abriendo cartas, y ya veréis, a ver cuál nos toca, y vamos a ver qué nos viene por aquí, lo que es, es el álbum de StumbleGuys para coleccionar las cartas, oye, muy, muy guapo, la verdad, vamos a hacer ahora un unboxing bastante fresco, y yo creo que os va a molar este vídeo porque pinta muy, muy, muy bien, aquí una carta de StumbleGuys que podéis parar el vídeo y leerla si queréis, y, y oye, muchísimas cositas, muchísimas cartas, vamos a hacer un unboxing. Bueno chicos, ya tengo por aquí el álbum de cromos o cartas, creo que son cartas, que vamos a abrir, y vamos a ver qué tal está, así que, bueno, vamos a abrirlo, no quiero romperlo, así que voy a intentar, ay, 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 que lo rompo, ay, que lo rompo, vale, voy a abrirlo, yo creo que por aquí por el lado, y vamos a abrir sin romperla, está perfecto, vale, 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 le hemos abierto bien, era lo importante abrirlo bien porque se nos podría haber complicado bastante, y no me molaría romperlo porque igual lo guardo, la, 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 esta que está muy guapa, bueno, se ha roto un poco por ahí, pero bueno, da igual, sacamos el ojo, eh, viene un paquete rojito, eh, eso no me lo esperaba, ponía que venían cuatro paquetitos de cartas, pero nos vienen cuatro paquetes y uno especial que también lo vamos a abrir en este vídeo, así que no os perdáis el vídeo, que yo creo que van a tocar cositas bastante frescas, mirad, tenemos aquí los cuatro sobres, tenemos también, eh, bueno, el álbum, obviamente, que ahora lo vemos, y la, el paquete este de cartas que parece que está bastante, bastante guapo, la verdad, así que no sé qué tendrá dentro, pero luego lo abrimos y vamos a ver el álbum, a ver, eh, que viene, porque, vale, es de, es de cartas, vale, 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 es de cartas, el típico álbum que las vas metiendo, y bueno, chicos, cuando habrá todos los paquetes, os voy a hacer un videíto para que podáis ver cuántos he conseguido, chicos, así que muy guapo, y vamos a empezar con el unboxing, vale, chicos, pues ya tenemos los paquetitos de cartas, por aquí para abrirlos, y tenemos también el paquetito este, rojo, vale, con las cartas especiales, tenemos también aquí algún paquetito más que he sacado de la caja grande, para abrir más, vale, para, para que nos toquen cositas, porque yo creo que, que va a estar muy guapo este vídeo, tenía muchísimas ganas de, de subirlo, y, y bueno, vais a poder disfrutarlo, así que vamos con la primera que me he traído aquí, las tijeritas, y a ver, que nos toca en este primer paquetito, ojo, la primera carta es el, el tío, este conductor de aviones, así que, está bien, ojo, chicos, la banana legendaria, súper guapa, eh, con ese, con ese toque ahí de colorines, tenemos al pirata calavera, también bastante chulo, es legendaria, en el juego, si no me equivoco, bueno, yo tengo el dorado, que el dorado sí que es legendario, este, bueno, no está muy chulo, ni brilla, ni nada, tenemos este, que está, es, es especial, creo, en el juego, está chula, y el muñeco de, bueno, muñeco no, el, el robot, con la bandera de Japón, vale, muy buen paquetito, porque nos tocó la especial, y por lo visto, no están ordenadas, pensaba que iban a estar las más importantes al final, pero son, son random, creo, así que, bueno, vamos con la primera, el ángel y demonio, muy chulo, cuidado que veo por aquí, la banana, pero es otra, creo que es otra, muy chula, así que, bastante fresco, ojo, el pingüinito con bufanda navideño, muy, muy fresco, y la Cleopatra, oye, que pedazo de sobre, este ha sido, muy, muy, muy bueno, eh, incluso mejor que el anterior, vale, tenemos aquí el piratita, que este no es nada bueno, y un emote de, de risa, que está súper chulo, la verdad, muy, muy guapo, oye, me ha molado este sobre, muy, muy buen, según sobre, segundo sobre, vamos con el tercer sobre, a ver que nos, que nos depara este sobrecito, y yo creo que pueden tocar cosas interesantes, estaría guapo que tocara alguna de mis skins favoritas, eh, sería buenísimo, por cierto, en la parte de atrás, como veis, vienen los, los mapas, vale, no es que sean cartas en sí, sino que es la parte de atrás, vale, he visto por ahí una ya doradita, esta que no sé ni qué skin es, la verdad, tenemos esto, ojo, tampoco sé qué skin es, pero parece bastante difícil de conseguir, ojo, qué guapa la galletita, chica, qué chulada, vale, esta es bastante normalita, tenemos el payaso, que tiene como unos toques, así raros, la carta, como brillante, y este también tiene como unos toques, están muy bien las cartas, son muy, muy, muy chulas, y se ven de, de calidad, bueno, vamos con el siguiente paquetito, y a ver que nos toca, de momento, yo creo que está saliendo bien, este tercer sobre no ha sido tan bueno, pero, pero el segundo yo creo que ha sido el mejor, vamos a ver, el gamna style, está chulo, no, repetido, y además es de las especiales, tío, bueno, no pasa nada, vale, el dinosaurio con la bandera de Francia, muy chulo también, ojo, la superwoman, muy buena, este ha repetido otra vez en serio, y este no sé si me ha tocado, bueno, me han tocado dos repetidas, creo, o sea, bastante mala suerte para empezar, pero bueno, es lo que hay, pueden tocar repetidas, eso está claro, y bueno, ya hemos abierto las primeras, vamos con las siguientes, vale, chicos, pues he cogido algunos sobrecitos, como os decía, para abrir la siguiente tanda, así que vamos para allá, a ver si mejoramos un poquito la apertura anterior, que nos han tocado al final alguna repetida y no me ha molado, pero bueno, se viene galletita enfadada, cuidado, el galletita enfadada, vale, legendaria, muy, muy chula, no es de mis favoritas, pero está bien que sea legendaria y no la tengamos, oh, el ripestreamer, este está muy chulo, el ripestreamer, vale, el unicornio, oh, este feísimo, el tío este también feísimo, la verdad, y el mono, qué mono más feo, la verdad, bueno, vamos con la siguiente, el siguiente pack, a ver qué nos toca, a ver si tenemos un poquito más de suerte y podemos conseguir alguna de mis skins favoritas, como, por ejemplo, la capibara o así, mira, este ya lo tengo, este creo que ya lo tengo, bueno, esto, hola, qué guapa esta, tío, esta carta no me había tocado todavía, casi como colores azules, vale, la otaku de esta, me digáis, bastante fea, pero bueno, no la tenemos, y el rockero, también bastante guapo, y el científico, doctor o dolbe o algo así, bueno, muy buena cartita, porque no la tenemos, todas las que no tengamos son buenas, y aparte, si son skins súper chulas, pues todavía mejor, vamos a ver, ahí está, creo que la tengo, F, bueno, vamos con la siguiente, hola, chicos, la banana mística esta, o mágica, no sé cómo es mística, creo, bueno, súper rara, súper rara, ojo, aquí tenemos otro legendario, el robotín este, que dieron gratis también en Stumble, el sheriff, una skin bastante clásica, la verdad, y el caballero oscuro, también, muy, muy, muy chulo, la verdad, vamos a abrir el último, el último pack, y luego, acordaos que vamos a hacer la apertura del, del sobre especial rojo, eh, que no sé qué tendrá, bueno, tenemos un tigre, bastante chulo, además no lo tenemos súper bien, el samurái, de los samuráis, esta skin está guapa, eh, hola, esta sí que me mola un montón, es la de Stumble Fossil, muy bueno, eh, vale, hola, esto también está chulísima, el, el zombie legendario, muy, muy, muy guapa, además con la lava, bueno, un emote de enamoradizo, muy buena también, y hola, esta da miedo, da miedo, Santa Claus, da bastante, bastante mal rollo, y, y bueno, pues esas han sido todas las cartas de la, del segundo pack de cartas, y ahora se viene el paquetito mágico, vamos para allá, chicos, llegó la hora de abrir el paquete mágico, vamos a ver lo que contiene este paquetito de Panini, eh, bueno, vamos a ver, eh, pone sorpresa en varios idiomas, por lo visto, así que no sé qué me puedo esperar, espero que nos toque algo bastante fresco, porque este paquete, mmm, imagino que será exclusivo, o no se podrá comprar, así que vamos a ver, vamos a ver lo que viene por aquí, ojo, vienen cartitas muy raras, eh, estas no me han tocado todavía, eh, ninguna de este tipo, eh, así que vamos a sacarlas y vamos a verlas uno a uno, ojo, un dinosaurio bastante guapo, mira, pone Limited Edition, muy guapa, y, y es legendaria, eh, bueno, son como, son como en 3D, o sea, están muy, muy bien hechas, esta es como una especie de banana, también muy guapa, aquí tenemos el motorista, este no me mola tanto, esta, pero está chula igualmente, la bruja, tío, en serio, la bruja, no me mola mucho la bruja, pero bueno, esta, esta goz, eh, aquí nos ha tocado una que no podemos ver, como veis tiene relieve el dorso, y nos toca el egipcio muy chulo, el egipcio de color azulito, parece que hay una de cada color, eso está muy bien, y mirad, veis el relieve por la parte de atrás, vamos a ver, esta no me mola mucho, pero bueno, está, está guapa, el unicornio, qué guapo, qué guapo el unicornio, tío, muy, muy guapo, eh, otra que está a la vuelta, que es el estambel normal, qué guapo, y el, y el calavera, me molan muchísimo estas dos, la verdad que son súper, súper buenas, y, y están guapísimas estas cartas de edición limitada, y el papá noel, muy, muy guapo también, chicos, bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado un montón este vídeo, unboxing algo diferente, dejad un pedazo de like, nos vemos en el próximo, adiós.